¿Tiene repetición en curicó? Oye, ¿Nadie se va a poner de trato el que? No, que salga volando nomás Se lo merece No, que salga volando Profe, profe ¿Qué te pasó? Gracias Admirno de que ir ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Fuerte, profe! ¡Alejandro! ¡Fuerte, profe! ¡Fuerte, profe! ¡Fuerte, profe! ¡Fuerte, profe! ¡Fuerte, profe!